La batalla más explosiva está a punto de arrancar con One Punch Man a Hero Nobody Knows, el nuevo juego de lucha de Spike para PS4, One y PC. Como sabréis, One Punch Man es un manga anime que nos cuenta la historia de Saitama, un héroe por afición que es capaz de acabar con cualquier rival de un solo golpe. El humor y las batallas espectaculares son la tónica dominante en la historia, algo que se traslada a este nuevo juego de lucha cuya beta cerrada hemos podido probar recientemente. La dinámica de juego sonará de juegos previos de Bandai Namco como Dragon Ball Xenoverse o Jump Force. Peleamos con equipos de 3 contra 3 y podemos alternar entre sus miembros siempre que queramos para que los luchadores en reserva recuperen algo de la salud gastada. Tenemos un botón de ataque rápido y otro de fuerte, uno más para cubrirnos y uno para usar energía, a medida que acumulamos fuerza con el paso del tiempo o al recibir golpes, podemos ejecutar los ataques especiales más significativos de cada luchador. Si acumulamos 6 barras de energía es posible pulsar el stick para cambiar de fase y volvernos más poderosos por unos instantes antes de lanzar un ataque final devastador. Pero claro, si Saitama es capaz de derrotar a cualquier enemigo de un golpe, qué gracia puede tener este juego de lucha. Los desarrolladores han dado con una fórmula muy ingeniosa. Saitama solo puede ser el tercer luchador del equipo y no llega al combate hasta que pasen muchos segundos. Así pues, hay que dar para el pelo a los rivales lo antes posible, antes de que llegue esa apisonadora humana. Además, de vez en cuando se posan ítems en el escenario que nos pueden dar mejoras como recuperación de salud o menos tiempo de llegada para Saitama. La beta cerrada que hemos probado solo permitía entrar al tutorial, combates sueltos contra la consola u online contra otro jugador, usando un plantel de 9 personajes, además de un luchador personalizado. El online todavía renquea un poco, pero ya tendrán tiempo de pulirlo en la beta abierta y en la versión final. Los combates son tan espectaculares como los que vemos en los Xenoverse, con personajes cel shading bastante detallados y constantes movimientos de cámara para los golpes más bestiajos. Falta por ver hasta qué punto el modo historia es interesante o si no nos obligará a dar demasiados tumbos como suele ser habitual en estos juegos, pero por ahora las peleas son interesantes y tienen un puntito original. Esperemos que cuando llegue el show nos quedemos con un semblante mucho mejor que la cara de póker de Saitama.